Buenos días, compañeros de Corporación, roteños y roteñas. Hoy, que volvemos a conmemorar el día en el que Andalucía fue capaz de alcanzar su autonomía, me gustaría transmitiros la enorme responsabilidad que siento al estar aquí dirigiéndome a todos vosotros. Debo deciros que, a pesar de los tiempos que vivimos y de la insistencia de algunos por demonizar a la clase política, yo creo en la política y en nuestra democracia, pero sobre todo creo en las personas. Y me preocupa enormemente que lo que debe ser un día de celebración para todos los andaluces, un día en el que recordar que juntos fuimos capaces, acabe convirtiéndose en un gesto vacío, en un acto más en el que los políticos nos tiramos los trastos a la cabeza, dejando ver que somos incapaces de dar respuesta y de conectar con los ciudadanos. Los ciudadanos están cansados de vernos pelear, de los continuos reproches, de todos y todos y cada uno de los que estamos sentados hoy aquí, somos responsables de lo que sucede en la calle. Pero eso me parece tan preocupante que desde aquí lo estemos perdiendo el respeto a las personas y a las instituciones. No podemos olvidar que la clase política la componemos hombres y mujeres y somos las personas las que le damos valor o se lo quitamos. Andalucía, rota, así no funciona. No podemos reaccionar echando mano de populismos, encendiendo la mecha del enfrentamiento y la confrontación en quienes ya están desesperados para sacar partido y aprovecharnos de esa desesperación. Echándole la culpa siempre a otro, de todos nuestros males y, en definitiva, distrayendo a los ciudadanos porque esa es la mejor manera de ocultar la falta de gestión de propuestas, de proyectos y de soluciones. No podemos estar sumidos en la mayor de las crisis que hayamos conocido y solo ser capaces de calentar el ambiente sin asumir responsabilidad alguna, exigiendo a los otros los que nosotros no hemos sido capaces de hacer. Los andaluces, los roteños y roteñas, no necesitamos confrontación ni enfrentamiento. Os aseguro que todos aquellos que, desgraciadamente, son muchos y los conozco, que cada día se levantan sin saber qué hacer ni a dónde acudir para sobrevivir un día más sin trabajo y sin dinero, saben que su situación es injusta y lo padecen en sus propias carnes. No necesitan condescendencia, necesitan que los saquemos de esa situación en la que unos más que otros los hemos metido. Los ciudadanos necesitan de políticos de verdad y que de verdad den la cara por ellos, capaces de poner todas sus energías en cumplir con nuestro deber, que no es otro que buscar soluciones meditadas y rigurosas para acabar con este desastre político, social y económico en el que nos hemos hundido en los últimos cinco años. Los grupos de la oposición estáis llamando a la lucha. ¿Pero qué lucha es esa? ¿Tenéis de verdad alguna propuesta para que salgamos de esta situación? ¿Sinceramente pensáis que la exclusión, el sectarismo y la deslealtad institucional nos conducirán a algo positivo? Yo entiendo la lucha en el respeto a las leyes, a las instituciones, a la razón y en la búsqueda del bienestar de mi pueblo, porque estoy convencida de que la evolución no pasa por la destrucción, sino por la suma coherente de nuestras ideas y de nuestros hechos. Tenemos que ser capaces, como políticos, de renunciar a la idea de actuar según nos conviene y sustituirla por la idea de que es imprescindible actuar en función de lo que necesitan los ciudadanos. Y está claro que esa lucha, ese espíritu combativo, no debemos dirigirlo hacia otros partidos o administraciones, sino hacia el que de verdad es nuestro mayor enemigo hoy, el paro. Esa debe ser nuestra lucha. No nos equivoquemos, porque no tenemos margen para el error. Los ciudadanos nos exigen eficacia en la gestión de todos aquellos servicios y competencias que tenemos la obligación de prestar. Creo que todos debemos reflexionar y hacer un uso de la autocrítica. Necesitamos propuestas que no vayan contra nadie, sino que favorezcan a todos. Actitudes como la de judicializar la vida pública, es decir, debatir en los juzgados lo que no se es capaz de debatir en un pleno, sin importar la destrucción de las personas o de las instituciones, no funciona. No se puede pretender ganar la confianza de los ciudadanos en los juzgados a través de la manipulación. La confianza de los ciudadanos hay que ganarla en las urnas. Y se gana con trabajo, con tesón y con humildad. Esas son las explicaciones convincentes que los ciudadanos quieren oír a sus problemas. Aconsejo, pues, a quien pretenda desanimarme que no se canse. Yo soy responsable de lo que hago, no de lo que digan. Si alguien piensa que mediante el acoso yo me voy a encoger o que puedo abandonar la tarea que los roteños me han encomendado, tengo que decirles que se equivocan. Estoy en la política porque quiero cambiar las cosas, porque me he propuesto alcanzar unos resultados, no para mí, ni siquiera para mi partido, sino para mi pueblo, para los roteños y roteñas. Este equipo de gobierno tiene un rumbo marcado para su tarea y os aseguro que no se va a torcer. Lo digo porque estamos en el buen camino. Yo sé que todavía no se ven los frutos, pero se verán. Se verán porque están sembrados y no sembrados de cualquier manera. Están sembrados con mucho orden, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Y digo más, los miembros de este gobierno, de este gobierno municipal, trabajan al servicio de los ciudadanos, ponen lo mejor de sí mismos, con esfuerzo, con humildad, con generosidad y con el mismo desprendimiento que lo hago yo. Si alguien piensa que a este equipo de gobierno se le puede amedrantar con técnicas de agitación y artimañas sin escrúpulos, también se equivocan. Y, desde luego, quiero dejar muy claro que nos defenderemos. Lamento el daño que le están haciendo a mi pueblo, el que desean para Lorenzo, el que desean para mí, el que intentan para el equipo de gobierno y el que, de hecho, están causando a nuestro municipio, a Rota. Lo lamento, pero eso es todo lo que van a sacar, el mal que esparcen. Ni podrán impedir que se conozca la verdad, ni conseguirán torcer nuestro compromiso. Con la misma claridad que os he manifestado todo lo anterior, quiero deciros que no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante ataques que no solo pretenden desacreditar a las personas que conforman este gobierno, sino que pretenden crear una situación de zozobra e inestabilidad en unos momentos particularmente difíciles y delicados desde el punto de vista económico y social. Frente a esos ataques personales responderemos con trabajo, con gestión, con cercanía a los problemas de los hombres y mujeres de este pueblo. Tengo que lamentar muy sinceramente en este sentido el comportamiento de los miembros de la oposición que han optado por falsear la verdad sin calibrar en modo alguno el efecto que esa opción puede tener para Rota. Yo creo en la justicia y seguiré trabajando para vivir en una Andalucía y en una España en la que sean necesarias pruebas y tribunales para juzgar, sentenciar y condenar. La sombra de la sombra de una manipulación no puede servir para que cualquier roteño, andaluz o español pierda la presunción de inocencia. No puede servir. Y en caso contrario acabaremos viviendo en un pueblo inhabitable que desde luego yo no deseo ni para nosotros ni para vosotros ni para nuestros hijos ni para nadie. Yo creo en la política, en la gente de cualquier ideología que pone su dedicación, su esfuerzo y su inteligencia al servicio del bien común y del bienestar de las personas. Creo que la política es una actividad noble y digna propia de las sociedades civilizadas y que va más allá de las ideologías o de las querellas partidistas. Yo me siento orgullosa de lo que hago, me siento orgullosa de los roteños, de mi pueblo e igualmente me enorgullezco de los políticos sean de la ideología que sean que trabajaron y de los que siguen trabajando por su pueblo como mejor lo saben y entienden. no nos vamos a distraer ni lo hemos hecho de lo que constituye la principal necesidad de los roteños de luchar para sacar a rota de la crisis con proyectos de futuro para crecer para crear empleo y devolver a los ciudadanos la esperanza. Los tiempos son inciertos y difíciles pero estoy convencida de que nos recuperaremos de que sabremos resurgir más fuertes que antes por eso más que nunca debemos trabajar codo con codo todos unidos juntos en la misma dirección porque los cambios no son sencillos y no podemos hacerlos solos y por eso a los grupos de la oposición os digo que no nos separan las ideas nos están separando las formas y para superar ese escollo es solo necesario voluntad y diálogo sé que podéis dar más de lo que hasta ahora habéis estado dando y por ello y a pesar de vuestras respuestas y de vuestra reacción os vuelvo a tender mi mano y lo hago por el bien común de todas rotas y los roteños nuestro pueblo no se merece otra cosa que soluciones a sus problemas muchísimas gracias a todos viva rota y viva Andalucía ruega todo lo que